Polémico, imposible de encasillar y hasta en algunos casos, dañino para las organizaciones en las que estuvo por alguna de sus actitudes. Absolutamente todos los que disfrutan de la NBA conocen esa faceta de Kyrie Irving, desde sus declaraciones disparatadas hasta las tensiones con los respectivos vestuarios que integró. Pero al mismo tiempo, ese lado suele borrar o opacar su impacto como jugador de básquet. Y en este video vamos a analizar y resaltar su gran rendimiento en lo que va de esta temporada. En el momento en el que el traspaso de James Harden a Brooklyn se hizo efectivo, algo quedaba bastante claro. Uno de los dos, él o Kyrie, iban a tener que ceder la función de creador de juego al otro. En el video que les aparecerá arriba a la derecha, comenté por qué creía que el encargado de cumplir ese rol sería la barba y, efectivamente, así ha sido desde entonces. Las declaraciones de Irving, en las que aseguró que él se ocuparía de ser el escolta, lo dejan aún más en evidencia. En esa faceta de anotador, el rendimiento del ex miembro de Cleveland Cavaliers está siendo altísimo. Al contabilizar todos los partidos de esta temporada, promedia 28,3 puntos con un 53,4% de acierto en tiros de campo, un 44,2% en triples y un 91,8% en libres. No solo está cumpliendo los requisitos para unirse al selecto club del 50-40-90, sino que también sería uno de los pocos capaces de hacerlo con un promedio superior a los 25 tantos por noche, algo que solo han logrado tres deportistas. Pero si vamos a sus cifras desde la llegada de Harden, ese cambio de rol y su impacto en la anotación se hace incluso más claro. Ha bajado mínimamente su cantidad de intentos, pero al mismo tiempo ha subido su promedio de puntos a 28,8 por jornada, y su eficiencia se ha disparado, 55% en tiros de campo y 45,5% en triples, para alcanzar un porcentaje de tiro efectivo del 61,6% y un true shooting del 65,6%, superiores a los números exhibidos antes de que el ex-Rockets arribara a los nets. En cinco de los tres encuentros que disputó en ese lapso alcanzó o rebasó los 35 puntos y, con un mínimo de cinco intentos, en seis sobrepasó o igualó el 50% de acierto en triples. Con un nuevo creador ofensivo, Irving se ha apoyado en su capacidad para desequilibrar a las defensas y le ha dado muchas soluciones ofensivas a Steve Nash. Más del 64% de sus tiros de campo anotados no son asistidos, y la mayoría llegan desde el triple sobre el eje, desde la media distancia o desde el área restrictiva. Pero al mismo tiempo, Harden es quien más lo ha asistido en ese segmento, por lo que queda claro que la química entre ambos en este nuevo reparto de tareas es bastante sólida. Kyrie no ha perdido protagonismo en esta reconversión, su porcentaje de uso sigue siendo casi el mismo, promedia casi la misma cantidad de asistencias e intenta casi la misma cantidad de lanzamientos. Sin embargo, es mucho más productivo para el equipo y le ha permitido a su nuevo compañero insertarse en el funcionamiento ofensivo. Al sumar a la ecuación a Kevin Durant, el ataque de los Nets se hace casi indetenible. Esta disposición es una de las grandes razones por las que, desde que se realizó el trade, tienen el segundo mejor rating ofensivo de la NBA solo por detrás de Utah Jazz, pero con una eficiencia superior en cuanto al tiro. Tras varios meses en los que, al hablar de Kyrie Irving, únicamente se mencionaron situaciones relacionadas a su vida fuera de la cancha, es necesario recordar que es uno de los mejores jugadores de la competencia y que, luego de entender su nueva función, ha mejorado la productividad de un conjunto que pretende ser un super equipo y que para hacerlo necesita de su aporte. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por apoyar mi contenido. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y a que te suscribas si aún no lo hiciste para contar con toda la información y el análisis de la mejor liga del mundo. Gracias por ver el video.